En Estados Unidos hay una ventana de oportunidad para que de aquí a agosto pudiera el Congreso aprobar el acuerdo mercantil con México y Canadá. Un escenario que nos plantea Larry Rubin, el representante del Partido Republicano en nuestro país, aquí en Hashtag Tu Economía en Juego. Y conforme al script, digamos que está en la recta final la ratificación del famoso T-MEC, este acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá. Y bueno, pues estaba también previsto que estaría esto en medio del forcejeo político de la carrera electoral en los Estados Unidos. Vamos a ver si se despeja este interrogante tan importante para el inversionista de nuestro país. Hay un factor clave que no ha regresado por completo a la economía de México y ese es el factor confianza. El presidente López Obrador ha dicho que para que regrese la confianza, bueno, la gente tiene que ver que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá está funcionando y ya viene posiblemente esa aprobación. Pero hay grandes cuestionamientos, por ejemplo, qué pasará con el tema migratorio y qué pasará con la colaboración para el desarrollo que también el presidente López Obrador ha puesto en la mesa para el tema México-Estados Unidos. Acompáñenos. Comenzamos. En un escenario incierto, hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van a frustrar. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Alberto Barranco, en el mundo de las finanzas nada se me escapa. Y yo soy Carlos Mota, portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag tu economía en juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía cuando está en juego debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, Hashtag tu economía en juego comienza ya. Amigos, muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe este día. Ya estamos aquí en Hashtag tu economía en juego. Y hoy vamos a platicar del Tratado Libre de Comercio, pues una de las grandes interrogantes que hay en nuestra economía. Y esta noche nos acompaña Larry Rubin. Él es el representante en México del Partido Republicano de los Estados Unidos. Pues es un partido que tiene mucho que decir. Larry, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, Alberto, muchas gracias. Y bueno, pues esta noche nos acompaña, pues, Carlos Mota, mi compañero. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches, buenas noches. Como siempre. Y el tocayo, Alberto Barranco. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues, Larry, ¿cómo se ve el panorama? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo observas el panorama de esta interrogante tan importante? Digamos que estamos ya acercándonos al momento de la definición. ¿Cómo es tu diagnóstico de este tema tan relevante que es la ratificación del acuerdo comercial? Definitivamente. Y ha creado mucha incertidumbre, pero a fin de cuentas sí recae en el Partido Demócrata. Lo que falta es esta aprobación de los congresistas. Yo la veo como eminente, particularmente porque no les queda mucho en este juego político que a fin de cuentas es. Yo le decía a algún conocido que es un jaque mate del presidente Trump hacia el Partido Demócrata, porque si no lo aprueban, les va a costar mucho en las elecciones. Y si lo aprueban, pues, también no les es necesariamente favorable, pero lo tienen que aprobar en la base que ellos han venido solicitando la renegociación desde el principio, la mayoría de los congresistas, y afecta positivamente el que lo aprueben en sus propios distritos. Entonces, no hay mucho más allá. Es un proceso de negociación también dentro de la Casa Blanca con el Congreso. Y veremos cuánto tiempo tardará, Alberto, pero yo creo que será eminente en los próximos dos meses. Hay un factor clave para la economía de México, que es la confianza para invertir. Y el presidente López Obrador ha hecho menciones específicas al secretario de Hacienda también, en relación con que ya que se apruebe el T-MEC, el Tratado de México-Estados Unidos-Canadá, pues, se verá un gran factor de confianza para invertir. Ya, de hecho, el presidente ha dicho que, bueno, pues, los inversionistas extranjeros han puesto inversiones en México justamente en función de que viene esta aprobación. ¿Tú crees que este factor confianza de parte de la inversión estadounidense en México está a salvo y se potenciará efectivamente con el T-MEC? Sí, sí, Carlos. Yo creo que el marco que da el T-MEC o que va a dar el T-MEC hacia la inversión que venga de Estados Unidos-Canada y del mundo a México es importante. Es algo que es incambiable por congresistas, porque las leyes están abajo de un tratado. Entonces, creo que sí va a generar esa confianza. Nuestra estimación es que el comercio bilateral entre México y Estados Unidos va a crecer de los 600 mil millones que está hoy en día a casi un trillón en cinco años. Entonces, definitivamente, la inversión hacia México va a ser significativa. Y no necesariamente de empresas estadounidenses o canadienses, que es la mayoría de la inversión que llega al país, sino también va a abrir las puertas a inversión de otras partes del mundo, porque a fin de cuentas el marco regulará a todos. Había dos puntos en el marco del preámbulo para darle el sí al tratado del libre comercio, el acuerdo mercantil MEC-Estados Unidos-Canadá. Uno de ellos era el problema laboral. Ya México abrió el escenario para una reforma laboral que le da la posibilidad a los trabajadores de escoger su sindicato. Le abre, pues, el panorama. Y el otro era la cuestión del acero y el aluminio. Con esto ya no habrá otro obstáculo, porque el asunto se ha convertido en político. Totalmente. Y los demócratas añadieron primero el tema laboral, que era un hecho que se iba a aprobar. El tema del acero y arancel fue un empuje grande por parte de México, pero también por los mismos empresarios norteamericanos que lo vienen solicitando, porque el precio de estos metales se ha duplicado en muchos casos en Estados Unidos, lo cual ha hecho que las grandes automotrices suban sus precios de los automóviles. Entonces, empezó una espiral innecesaria y definitivamente ya se dio eso también. Y no debe de haber otro factor ahí para que los congresistas demócratas digan que no. Parte es una negociación que ya va mucho más allá de nada más el comercio entre las tres naciones, sino también un factor político importante en Washington. Pero creo que algo que hay que añadir aquí es la guerra que actualmente existe comercial entre China y Estados Unidos sí está favoreciendo a México, ¿no? Por eso vimos los niveles de comercio entre las dos naciones. Pues hoy hace México al primer país de comercio con totalmente, Alberto, de Estados Unidos, sobrepasando en un año a China y a Canadá. Hola, Larry. Evidentemente, pues los demócratas van a tratar de aprovecharlo del Tratado de Libre Comercio para llevar agua a su molino. Queda claro, me parece que Nancy Pelosi y algunos legisladores ya han dado algunos avisos en ese sentido. Pero hay un tema muy delicado. Entiendo que la señora Pelosi está buscando ciertos condicionamientos para apoyar la ratificación del acuerdo comercial. Y uno en concreto para México, además de otros que hay en Canadá contra Canadá, es el tema laboral. Ellos quieren generar un órgano supracional que verifique el cumplimiento de las leyes laborales. O sea, personal de los Estados Unidos aquí trabajando en nuestro país para revisar el tema laboral. Yo creo que es un tema muy delicado, que es difícil que se pueda asimilar. ¿Cómo ves este tema? Sí, definitivamente. Lo que vemos es parte de esta estrategia de la oposición por buscar ganar tiempo, ganar posiciones en diferentes temas, no relacionados inclusive con el comercio trilateral. Y ahí es donde parte de la frustración, inclusive la semana pasada el presidente Trump se salió de una junta con ellos, con Nancy y con Chuck Schumer, por una frustración de que quedan en algo y de repente llegan y dicen, no, pero sabes que también queremos esto. Y están buscando posiciones adicionales. Claro, ante las elecciones del 2020, pues buscan el no darle ninguna ganancia al presidente, pero en este caso es imposible porque si no se aprobara el T-MEC les va a costar más en las urnas que lo que les costaría aprobarlo. Y a fin de cuentas no les queda de otra porque ellos mismos, desde el principio de la renegociación, cuando esto se dio hace ya un par de años, venían diciendo que la renegociación del Telecán era importantísima para sus distritos y que era muy importante que se aprobara. Entonces, ahora que ya está, no pueden regresar a decir, bueno, ahora pensamos que no. Y aparte, el beneficio a la mayoría de los distritos de estos congresistas demócratas es evidente. Entonces, esos dos factores yo creo que van a jugar un papel predominante para que se dé la ratificación. Sí hay mucha frustración por parte de la administración porque se van añadiendo otros factores y entre más se acerque al proceso electoral, se hace más difícil. Por eso pensamos que la ventana de oportunidades hasta agosto, así lo hemos expresado a los empresarios mexicanos, para que también hagan su labor en explicarle a sus contactos demócratas la importancia de ratificarlo pronto. Y también porque estamos viendo un escenario electoral complejo en el lado demócrata, 23 candidatos ya sumados al día de hoy, a diferencia del Partido Republicano, que hay bastante, ahora sí que un candidato hegemónico, a diferencia de que también está Bill Weld, pero verdaderamente el tema electoral puede llegar a complicar cualquier tipo de negociación. Hay otros temas cíclicos que aparecen una semana así y luego se bajan, que son la migración y el tema de cooperación para la seguridad. A eso el presidente López Obrador le ha añadido el tema de cooperación para el desarrollo de la región de Centroamérica. ¿Cómo ves estos tres temas en función de que se ratifique el tema? Sí, muy interesante, Carlos. Yo creo que en el tema migratorio, que sigue siendo una prioridad para el presidente desde sus días de campaña, pues seguirá siendo importante, pero sí se ha logrado separar esto del tema de comercio trilateral, también por la importancia del mismo y por lo que ya se pudo hacer con el negociador Robert Lighthizer. En el tema del plan de desarrollo, pues sin duda es muy importante para México, para la región. OPIC, la organización financiera que ha hecho mucho de esto realidad y que ya se ha comprometido con 4 mil millones de dólares, seguirá apostándole a que la región y el sureste de México sean un polo de desarrollo. Entonces yo creo que por ahí va en buen camino. Falta naturalmente que haya una mayor infraestructura en el sureste para que mayor número de empresas quieran estar en esa parte del país, pero en realidad yo creo que no hay muchos obstáculos más para que los demócratas se unan a los republicanos y verdaderamente sea un proyecto bipartidista la aprobación de México. A la vista de la presión de las empresas de Estados Unidos para que se apruebe el T-MEC, hay un evidente riesgo para los demócratas, ya lo dijiste tú, pero yo diría lo contrario también. ¿En qué beneficia el presidente Trump para su reelección si se aprueba este acuerdo mercantil? Pues yo creo que final de cuentas logra marcar en su agenda de lo que se ha hecho hasta hoy una parte muy importante, que es lograr un acuerdo comercial con sus dos socios principales, hoy ya es México y Canadá, naturalmente. Entonces, esto es muy importante también en vísperas de lo que está sucediendo con China. Yo creo que naturalmente ante la oposición, pues China va a ser un factor que van a estar usando en contra del presidente si no logra un acuerdo pronto con China. Y hoy el respiro en cuestión comercial que puede ya decir el presidente Trump es este logro entre las tres naciones, lo cual le da un beneficio cuantificable a todos los países, a los tres países que conforman el T-MEC. Pero naturalmente el haberlo logrado y que pase el Congreso, bueno, pues va a ser un factor importante para la reelección del presidente. Digamos que el presidente Trump podría decir sí podemos, sí tenemos capacidad de hacer negociaciones, digo, de cara a China. Exactamente, y más con esa incertidumbre que ha generado China, digamos el factor China-Estados Unidos, pues esto ya es un logro adicional. No que el presidente lo necesite para su reelección, la verdad es que creo que el estado de la economía va a ser el primer factor que va a usar el presidente en su proceso de reelección, pero esto es importante para él. Y si no lo logran renegociar, que lo veo poco factible el que no lo apruebe, que no lo ratifique el Congreso, pues sería muy negativo para los demócratas. Entonces no creo que lo lleguen a usted. Nos quedan unos segundos. La ruta crítica, entonces, ¿cuál es? La ruta crítica, Alberto, en los próximos meses es continuar este cabildeo por parte de los empresarios en Estados Unidos con los demócratas en particular. La administración está trabajando fuertemente para ello también, igual la Casa Blanca. Van a ser de aquí a agosto, digamos, esta ventana de oportunidad para la aprobación del T-MEC. Yo sí lo veo como muy probable que se dé pronto esta ratificación por parte del Congreso. Después pasa naturalmente al Congreso mexicano para que se apruebe y al canadiense. Una vez teniendo todo esto, podremos ver en realidad ya en el 1 de enero del 2020 el T-MEC entrando a funcionar. Bueno, pues muy bien. Entonces, digamos que la situación está caminando, ¿verdad? Conforme a los tiempos, ¿no? Definitivamente caminando. Bueno, muy bien. Pues, Larry, muchas gracias. Te agradecemos que nos hayas acompañado esta noche. Al contrario, muchísimas gracias. Bueno, y él es Larry Rubin. Él es el representante del Partido Republicano aquí en nuestro país. Este partido que está hoy en el poder en los Estados Unidos. Pues, amigos, muchas gracias. Muy buenas noches. Esperamos haberle servido. Te invito a que nos acompañe en la siguiente edición de Hashtag Economía. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.